¡Cállate! ¡Oh! Sin fin Vino para quedarse muy dentro de mí En la ciudad Vino para decirnos que algo marcha mal Punk Street Fuego en las calles y en el corazón ¡No calles! ¡Bum! Sonidos que amamantan la revolución ¡Bum! ¡Cállate! ¡Bum! Fuego en las calles y en el corazón ¡No calles! ¡Bum! Sonidos que amamantan la revolución ¡Odio y amor! La sobrera contra la explotación ¡Las calles! ¡A ti! Quema cuando ves la amenaza venir ¡Bum! ¡Cállate! Fuego en las calles y en el corazón ¡No calles! ¡Bum! Sonidos que amamantan la revolución ¡Bum! ¡Cállate! Fuego en las calles y en el corazón ¡No calles! ¡Bum! Sonidos que amamantan la revolución ¡Cállate! ¡Bum! 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 Calle expulso Calle expulso Calle expulso Calle expulso Me agarro un disco de Clash La furia de los obreros Me hace sonreír De que os extrañáis De que ahora quememos Lo que hay que quemar Un disco de Clash La furia de los obreros Me hace sonreír Mi evolución Dice que hay que salir a morder Bunker street Fuego en la calle Y en el corazón No calles pum Sonidos que aman Hasta la revolución Bunker street Fuego en la calle Y en el corazón No calles pum Sonidos que aman Hasta la revolución ¿Con precio? ¿Con riesgo? ¡Con riesgo, C Alberta! ¡Con riesgo, C Alberta! ¡Con riesgo, Cés fulfilled! Gracias por ver el video.